Seis años ya separados y en mi corazón las heridas abiertas y aunque tú ya seas casada, te sigo queriendo con todas mis fuerzas. Cada domingo en la iglesia le pido al Señor que ayude a olvidarte y Él me da por penitencia que debo aguantarme y voy a aguantarme hasta que buenamente el Señor se apiade un día de mí y ponga punto final a mi existencia. Hasta que buenamente el Señor se apiade un día de mí y ponga punto final a mi existencia. Sé que las leyes de Dios no permiten a nadie quitarse la vida mas si no fuera por eso desde hace seis años yo no viviría Cada domingo en la iglesia le pido al Señor que ayude a olvidarte y Él me da por penitencia que debo aguantarme y voy a aguantarme hasta que buenamente el Señor se apiade un día de mí y ponga punto final a mi existencia. Hasta que buenamente el Señor se apiade un día de mí y ponga punto final a mi existencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!